Bueno, fue una decisión que salió el sorteo, lo importante era jugar de local, yo creo que ya cuando salimos de locales fue una alegría para nosotros, el poder elegir la sede. Se eligió a final altura, yo creo que son condiciones en las que ellos han jugado muy poco, excepto de Cardo y no se sabe si va a venir. Y vimos el último detalle que son bolas sin presión, las bolas sin presión no se juegan casi en ningún torneo del circuito ATP, así que son bolas que ellos se van a tener que adaptar la misma semana. Igual son jugadores de muy buen ranking, están cambiando de sede todo el tiempo, así que tenemos que pensar, yo creo que nosotros, en el equipo de Colombia, jugadores que tienen experiencia en jugar en altura, estoy convencido que si los colombianos se adaptan de la forma que los he visto jugar y llegan a jugar a su 100%, se vuelven jugadores muy peligrosos y pueden darnos la sorpresa. Se pensó jugar en nivel de mar muy lento, con mucho calor, cuando salió, cuando decidimos la sede de todo el mundo. Pablo, ¿por qué van a jugar con jugadores que sacan tan bien? Cori ganó el torneo de Marrakech arrancando la gira de tierra, que es uno de los torneos mal lentos y con muchísimo calor. Silic hace, en los Master Series, en Monte Carlo, en Roland Garros hace cuartos semi, pero ganando partidos están muy fácil, cómodos. Y en el caso de los doblistas, que son especialistas, vienen haciendo muy buenos resultados en toda esa gira de tierra y pasto en nivel de mar. Yo creo que es una decisión acertada. Los jugadores cuando están top ten juegan muy bien en todas las condiciones. Y si vamos a colocar esta confrontación en nivel de mar, claramente tenemos que ganar con muy buen nivel de tenis. Por lo menos acá tenemos unas condiciones en las cuales ellos no tienen tantos partidos y esperamos aprovecharlas. Igual como lo dije, lo importante es pensar en nosotros, adaptarnos lo mejor posible y sacarle provecho en algo que hemos jugado muchísimas veces, que es la que el tenis tiene un calendario muy apretado. No solo, digamos, en los jugadores colombianos, sino hasta el nivel de los top ten. Gustavo Férez, Nadal, que no paran en todo el año. Tienen pretemporal en diciembre y ya juegan otra vez hasta noviembre. Entonces, lo más importante para ellos es hacer muy bien sus giras, entrenar muy bien, prepararse muy bien para los torneos y en mi caso como capitán, que vayan ganando partidos. Yo estoy consciente que en este momento el equipo colombiano sencillo no está pasando por su mejor momento de ranking, pero estoy convencido que tienen el nivel para poder ganar a cualquier jugador del grupo mundial. Y por esa misma razón estamos jugando el playoff. Están 8 equipos esperándonos y otros 16 equipos, son 24 equipos que ya la Colombia está. Entonces, es porque tenemos un equipo con nivel. Así que lo más importante para mí es hacer seguimiento, estar en contacto con ellos, tener muy buena comunicación, cómo se van sintiendo. Y lo clave, que lleguen muy bien físicamente y sin necesidad de aquí a la confrontación. Y ojalá la decisión sea muy difícil para mí, que estaré dando el equipo un mes antes, por ahí mitad desde agosto, saco una nómina, pero no la cierro a 4 jugadores. La oro un poco más porque faltando unas 2 semanas puede pasar cualquier cosa en un torneo previo. Así que tengo que tener preparados a los 6 o 8 jugadores que pueden llegar a representarnos en el equipo. Sí, nos vamos a reunir dos semanas antes de la confrontación, porque termina Juves Open y ojalá les vaya muy bien en Juves Open a los que juegan. Pues los dos vistas van a jugar seguro. En el caso de Santiago y algún ciclista que mejora ranking entrará a la Quali. Espero que termine muy bien su vida a Estados Unidos de Dura, Juves Open, y vengan ya para Bogotá a prepararnos ya físicamente, tenísticamente y todo lo que necesiten por parte del cuerpo médico y fisioterapia para ir ajustando los días previos de la confrontación. Pero por calendario nos da dos semanas antes, que creo que es muy buena preparación. Casi siempre los equipos llegan una semana antes o cinco días. En la historia hay unas confrontaciones que jugadores del ranking bajo vencieron equipos muy buenos de locales. Creo que es el punto clave. Llegar a tener la plaza llena, con ocho mil personas, haciéndole barra a Colombia, yo creo que puede manejar a cualquier jugador. Hasta en el caso, digamos, de Cili, que acaba de jugar la final de Wigleum, que digamos, era su primera de pronto experiencia, o vimos que de pronto como fue, pues tuvo sus bajones de pronto emocionales o mentales. La Copa Davis también lo produce. Creo que son jugadores de un nivel muy alto que han jugado en todas las condiciones y de visitante, pero si llegamos a tener el público con la energía que nos gusta, apoyándonos y de color amarillo, yo pienso que podemos dar una sorpresa.